hola como están bienvenidos a mi canal cuponeando fácil para las personas nuevas mi nombre es tina bienvenidas sean todas las personas a este su canal el día de hoy les voy a compartir unas ofertas bien fáciles bien sencillas para las personas que apenas van comenzando voy a tratar de explicarles lo que yo más pueda para que ustedes me entiendan cualquier duda o pregunta me la pueden dejar saber y con mucho gusto yo les contestaré estas ofertas son en la tienda CVS y comenzaron agosto 16 y se terminan agosto 20 les voy a mencionar las primeras ofertas bien sencillitas la mayoría son con cupones digitales cupones de la aplicación de CVS no todas pero algunas sí y hasta el último les voy a compartir una buenísima oferta completamente gratis y con ganancia estos productos incluirán productos personales como shampoo acondicionador pastas también cosméticos productos para el hogar como detergente así que si quieres mirar esta oferta no te vayas ahí así que si quieres mirar esta oferta no te vayas a ir de este vídeo sin llegar al final al final les voy a compartir esta buenísima oferta que les tengo para todos ustedes pero por lo pronto vamos a comenzar con la primera oferta bien fácil y sencilla que es del detergente persil que está cuatro dólares con 99 centavos aquí no nos van a devolver nada pero nos va a quedar a muy buen precio vamos a comprar un detergente persil serían cuatro dólares con 99 centavos vamos a descontar 4.50 de dos cupones ahí los tenemos en la aplicación de CVS uno manufacturero de dos dólares y otro que está en la app también de 2.50 chequen su aplicación me imagino que lo deben de tener sería un total de dos cupones serían 4.50 así que a los 4.99 le vamos a descontar los 4.50 de los cupones de la aplicación de CVS así que después de estos cupones ustedes van a pagar tan sólo 49 centavos por el detergente persil y esta oferta no tiene límite la siguiente oferta que también está muy facilita y es con cupón digital cupón de la aplicación es la oferta de la pasta crece aquí nos dice que la compra de dos pastas recibirán la cantidad de tres dólares de extra por la compra vamos a comprar dos pastas crece cuando ustedes vayan a realizar una oferta fíjense los productos que estén marcados y si no están seguros mejor escanearlos en la máquina roja para que estén seguros de que si están llevándose el producto que está en oferta vamos a comprar dos pastas crecerían cinco dólares con 98 en las dos vamos a descontar tres dólares de un cupón de la aplicación de CVS de tres dólares en la compra de dos pastas así que después de este cupón digital ustedes pagan dos dólares con 98 centavos eso es lo que ustedes van a pagar en la caja al momento dos dólares con 98 recibirán tres dólares de extra por la compra que se van a imprimir en su recibo y después de los extra bucks estas dos pastas se la llevan completamente gratis y con la ganancia de dos centavos buenísimo estas pastas completamente gratis y esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta quiere decir que pueden comprar otras dos pastas y también se les va a imprimir el extra buck de tres pero si ya no tienen cupones pues no les recomiendo porque ya no les van a salir gratis si usaron su cupón digital pues ya no lo van a poder usar otra vez más pasamos a la siguiente oferta que sería de las pastas colgate que están a precio con oferta de tres dólares con 49 centavos la oferta nos dice que en la compra de dos pastas recibirán 4.50 de extra buck por la compra aquí vamos a comprar cuatro pastas también vamos a estar usando cupón digital así que no se preocupen si no tienen el cupón manufacturero pueden usar solamente el cupón digital vamos a comprar cuatro pastas chequen que estén dentro de la oferta serían 13 dólares con 96 en las cuatro pastas vamos a descontar 5.50 de dos cupones uno de la aplicación de cv es de cinco dólares en la compra de tres pastas colgate y otro que nos llegó en los libros del smart source agosto 16 si no tienen este cupón que llegó en los libros del smart source pues solamente utilicen el de la aplicación de cinco dólares así que después de estos cupones su total a pagar serían 8 dólares con 46 centavos eso es lo que ustedes van a pagar 8 con 46 reciben 9 dólares de extra buck por la compra porque realizaron dos veces la oferta serían 9 dólares de extra buck recibidos se los descontamos y estas cuatro pastas les quedarán también completamente gratis y con la ganancia de 54 centavos y esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta aquí ya la realizamos dos veces así que ya no la pueden realizar otra vez porque ya no se les va a imprimir el extra buck bueno pasamos a la siguiente oferta que también está muy buena y es de los cosméticos maybelline la oferta dice que compra dos productos cualquier producto maybelline compras dos y recibirás 7 dólares de extra buck por la compra aquí vamos a comprar cuatro productos baby lips son para los labios en mi tienda están a 4 con 79 cada uno en 4 se me dio un total de 19 dólares con 16 centavos vamos a descontar un cupón de la máquina roja si es que ustedes lo recibieron les conviene realizar la oferta si no lo recibieron este cupón pues no les saldrá un poco caro este cupón es de 3 dólares off en la compra de 15 en cosméticos así que después de este cupón su total a pagar serían 16 dólares con 16 centavos eso es lo que ustedes van a pagar reciben 14 dólares de extra o por la compra porque estamos realizando dos veces la oferta sería un total de 14 dólares de extra o recibidos se los descontamos y estos cuatro productos nos quedarán por tan solo 2 dólares con 16 por los 4 a 54 centavos cada uno y esta oferta tiene límite de tres veces por tarjeta y pues aquí ustedes ya estarán acumulando la cantidad de 19 dólares con 16 para el club de belleza que es lo mejor de todo esto y pues ahora si continuamos con esta buenísima oferta yo diría oferta no no si es que ustedes tienen todos estos cupones que les estoy mencionando la oferta les va a quedar tal cual se las muestro ya si no tienen uno o dos cupones pueden reducir ese cupón que no tengan para que más o menos se den una idea en cuánto les va a salir ya que si ustedes tienen cupón de la máquina roja en pastas o en cosméticos en champú pues chéquenle pueden agregarlo y les va a quedar a un mejor precio bueno la oferta sería de esta forma para esta oferta vamos a juntar lo de varias ofertas para que no se me confundan las ofertas que les mostré ahorita las vamos a juntar en una sola oferta que nos va a quedar a muy buen precio estaremos comprando los pantene de 20.1 onzas que están a 3 por 15 y la oferta nos dice que en la compra de 3 recibe 5 dólares de extra por la compra así que vamos a comprar 3 pantene que son de los grandes serían 15 dólares vamos a comprar un detergente persil serían 4 dólares con 99 centavos vamos a comprar 2 pastas cres serían 5 dólares con 98 centavos vamos a comprar una máscara almay serían 9 dólares con 99 centavos vamos a comprar 4 pastas colgate serían 13 dólares con 96 en las 4 y vamos a comprar 4 productos baby lip serían 19 dólares con 16 centavos así que sumando todos estos 15 productos se nos hace un total de 69 dólares con 8 centavos antes de cupones 69 dólares con 8 centavos vamos a descontar 14 50 de cupones de la máquina roja que serían 4 dólares off en la compra de 14 en pantene jerquer 5 dólares off en cosméticos almay 250 en la compra del detergente persil 3 dólares off en la compra de 15 en cosméticos sería un total de 14 50 de cupones de la máquina roja se los descontamos y nos quedaría en 54 dólares con 58 centavos vamos a descontar 18 dólares con 50 de cupones manufactureros cupones del periódico cupones de la aplicación de cbs y serían los cupones de 5 dólares en la compra de 3 pantene de la aplicación de cbs de 2 dólares en la compra del detergente persil de la aplicación de cbs de 3 dólares en la compra de 2 pastas cres es cupón de la aplicación de cbs de 3 dólares en la compra de un cosmético almay ese nos llegó en los libros del smart source agosto 16 de 5 dólares en la compra de 3 pastas colgate es de la aplicación de cbs de 50 centavos en la compra de una pasta colgate se nos llegó en los libros del smart source agosto 16 así que sería un total de 18 dólares con 50 centavos de cupones de la app y manufactureros se los descontamos y nos quedarían 36 dólares con 8 centavos ya después de cupones de cupones de la máquina roja cupones manufactureros nuestro total a pagar sería 36 dólares con 8 centavos eso es lo que ustedes van a pagar pero reciben 35 dólares de extra por la compra 3 dólares por la pasta cres 4 dólares por los cosméticos almay 5 dólares por los pantene 9 dólares por las pastas colgate y 14 dólares por los cosméticos maybelline haciendo un total de 35 dólares de extra recibidos se los descontamos y les quedaría en tan sólo un dólar con 8 centavos por los 15 productos pero lo mejor de todo esto es que aquí ya estamos acumulando la cantidad de 44 dólares con 15 centavos para el club de belleza que quiere decir que en un par de días recibirán lo de 3 dólares por parte del club de belleza haciendo estos 15 productos completamente gratis y con la ganancia de un dólar con 92 centavos por eso es la razón de que a mí me encanta si bien es porque muchas de las veces nos llevamos todos los productos completamente gratis esta semana es una de ellas hay muchas ofertas tenemos cupones muy buenos espero ustedes tengan estos cupones y bueno ahora vamos a lo bueno para que ustedes no paguen esa cantidad total antes de extra book si ustedes tienen sus extra book acumulados pueden agregar la cantidad a pagar casi casi si tienen que pagar 36 dólares pues pueden agregar lo de 34 dólares 35 dólares de extra book si es que los tienen para que ustedes casi no paguen que esa es la idea si ustedes tienen extra si no los tienen pues van a tener que pagar la cantidad de 36 dólares con 8 centavos si no tienen extra pero van a recibir la cantidad de 35 que es como dinero que los pueden utilizar en sus siguientes compras y si ustedes son nuevos en esto de los cupones pues las primeras ofertas que yo les dejé están bien fáciles bien sencillas recuerden que al principio cuando empiezan a poner la máquina es muy buena nos da muy buenos cupones así que aprovechen los cupones que les dé la máquina roja porque no siempre no los va a dar así que pues si apenas va empezando bienvenido al mundo de los cupones por aquí yo les voy a estar compartiendo si es que ustedes quieren estas ofertas bien fáciles y sencillas para que ustedes vayan aprendiendo y si les gusta este vídeo por favor déjenme saber para seguir compartiéndoles estos vídeos de comprononas o de ofertas fáciles y sencillas por favor déjenme saber es muy importante para mí sus comentarios así yo sé que compartirles qué ofertas qué opciones darles y pues si les gustó este vídeo no olviden regalarme un like compartirlo y suscribirse a mi canal nos vemos hasta la próxima que tengan buenísimas compras esta semana bye